Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Génesis, capítulo 18, versos 16 al 33 Los tres hombres que habían estado con Abraham se pusieron de pie y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham los acompañaba para despedirlos. El Señor dijo entonces, ¿Acaso le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer, siendo así que se va a convertir en un pueblo grande y poderoso, y van a ser benditos en él todos los pueblos de la tierra? Yo lo he escogido para que enseñe a sus hijos y a sus descendientes a cumplir mi voluntad, haciendo lo que es justo y recto, y así cumpliré lo que le he prometido. Después el Señor dijo, El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado es grave. Bajaré, pues, a ver sus hechos corresponden a ese clamor, y si no, los sabré. Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó, ¿Será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay cincuenta justos en la ciudad. ¿Acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar en atención a esos cincuenta justos? Lejos de ti tal cosa, matar al inocente junto con el culpable, de manera que la suerte del justo sea como la del malvado. Eso no puede ser. ¿El juez de todo el mundo no hará justicia? El Señor le contestó, Si encuentro en Sodoma cincuenta justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham insistió, Me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Supongamos que faltan cinco para los cincuenta justos. Por esos cinco que faltan, ¿Destruirás toda la ciudad? Y le respondió el Señor, No la destruiré si encuentro allí cuarenta y cinco justos. Abraham volvió a insistir, Quizás no se encuentren allí más que cuarenta. El Señor le respondió, En atención a los cuarenta, No lo haré. Abraham siguió insistiendo, Que no se enoje mi Señor si sigo hablando. Y si hubiera treinta, El Señor le dijo, No lo haré si hay treinta. Abraham insistió otra vez, Ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, Y si se encuentran sólo veinte, El Señor le respondió, En atención a los veinte, No la destruiré. Abraham continuó, No se enoje mi Señor, Hablaré sólo una vez más, Y si se encuentran sólo diez, Contestó el Señor, Por esos diez, No destruiré la ciudad. Cuando terminó de hablar con Abraham, El Señor se fue, Y Abraham volvió a su casa. Palabra de Dios, Te alabamos Señor. ¡Gracias por ver el video!